Bien, y a esta hora vamos a revisar las redes sociales y es que se ofrece una videoconferencia con el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSOV, Diosdado Cabello, con el Partido Comunista de China y representantes. Veamos. Una de las más grandes del continente. Acabamos nosotros, querida compañera Chen, querido compañero Wang Yulin, que está allí, amigos de esta casa, mucho afecto, los saludamos desde aquí, desde Venezuela. Un abrazo, hermano. Acabamos de salir, querida compañera Chen, de un proceso interno para la selección y escogencia de nuestros candidatos y candidatas a los cargos del 21 de noviembre. Venera de Venezuela, desde el Partido Socialista Unido, nos hemos tenido un gobierno de la selección. Venera de Venezuela, ahora es una de las más grandes delincidad de la selección. O sea, también, puede decir, de la América del mundo en la selección. Ese este opportunity, también, me gustaría ver a ver en el presidente de la selección de Juan Yulin, Y para esta operación están aquí con nosotros Quisiera tener el gusto de presentarle a la camarada Tania Díaz Quien es vicepresidenta de nuestro partido Para el tema de comunicación y propaganda Aquí presente a mi lado Tenemos también al camarada Julio León Quien es vicepresidente de organización de nuestro partido Del Partido Socialista Unido de Venezuela Tenemos al compañero Jesús Farías Quien es vicepresidente para la economía productiva en nuestro país Amigo de allá de la casa, nos ha acompañado allá en Chile Tenemos a Rander Peña De la JPSUV es el jefe de asuntos internacionales De la juventud de nuestro partido Está la compañera Diva Guzmán Diva Guzmán, compañera, trabajadora Trabajadora extraordinaria compañera Gladys Bequena presente aquí también Con nosotros, que ya es encargada de área de mujeres de nuestro partido Y también está Robert Zapoleo Amiga también de allá Estuvo por allá en China en una comisión Y es la jefa del partido para la juventud de la JPSUV Está Francisco Fonseca, compañero de nuestro partido Encargado en la JPSUV del área electoral Tenemos a Ivory Oropesa Que es secretaria de vicepresidenta Vicepresidente de asuntos internacionales Leonera Suárez Integrante de la Secretaría Ejecutiva del partido Socialista Unido de Venezuela Juan Bermúdez También integrante de esa secretaría Oscar García también De esa secretaría De nuestro partido Secretaría Ejecutiva del partido Socialista Unido de Venezuela Les pedido que me acompañaran Porque verdad es un honor Poder tener este contacto con ustedes Adelante Gracias por ver el video También想借此机会 向您介紹 同社党这边出席 此次视频通话的人员 他们分别是 名单上的 名单上的4号 迪亚斯女士 她是 阿莱迪亚先生 她是同社党的组织副主席 名单上的5号 巴里亚斯先生 她是同社党经济生产副主席 名单的4号 佩尼亚先生 是同社党青年部国际关系负责人 名单上的8号 古斯曼女士 是同社党全国领导委员会成员 名单上的2号 雷克纳女士 同社党妇女事务副主席 名单上的7号 波莱奥女士 同社党青年副主席 名单上的9号 封塞卡先生 同社党青年部选举技术委员 名单上的10号 欧罗培萨女士 同社党国际事务副主席 办公室秘书 名单上的11号 阿苏亚赫先生 同社党执行书记处成员 名单上的12号 贝尔木德斯先生 同社党执行书记处成员 以及名单上的13号 加西亚先生 同社党执行书记处成员 是我邀请这些同志 共同来参加 此次的视频通话 因为我们都觉得 能够和中共进行这种交流 是一个很大的荣誉 好的 No estamos escuchando nosotros acá. Gracias por ver el video. Es un gran placer tener esta oportunidad de participar en esta videollamada con todos ustedes. El primer de julio, el Partido Comunista de China celebrará su primer centenario de la fundación del partido. Y aquí quisiera agradecerle al compañero Maduro, presidente del PSUV y presidente de la República Bolivariana de Venezuela, por enviar la carta y el video de felicitaciones al secretario general Xi Jinping del Partido Comunista de China. Gracias. También quisiera agradecerle al primer vicepresidente Cabello y todos los dirigentes hoy presentes del PSUV por llamarnos en nombre del PSUV para transmitir las felicitaciones por los 100 años de la fundación del PSC, lo cual manifiesta la profunda fraternidad entre los dos partidos. El PSUV es la primera fuerza política de Venezuela y sirve como pilar fundamental en el desarrollo y la construcción de su país. En los últimos años, Venezuela ha sido objeto de rígidos bloqueos y sanciones y la presión máxima omnidireccional de los países occidentales y también enfrenta severos desafíos políticos, económicos y sociales. Gracias. Frente a estas presiones, tanto internas como externas, el presidente Maduro y el PSUV, dirigiendo al pueblo venezolano, han promovido activamente la producción, han desarrollado activamente la economía para garantizar las condiciones de vida del pueblo. Ustedes han unido a todas las fuerzas posibles, han frustrado una y otra vez las conspiraciones de subversión maquinadas por fuerzas opositoras, tanto nacionales como extranjeras, y han logrado restaurar la operación estable de la Asamblea Nacional, de modo que han salvaguardado la estabilidad del país. El PSUV se han tomado medidas eficientes para contener la propagación del virus en Venezuela, lo cual pone en manifiesto su alta responsabilidad a la vida, la seguridad y la salud del pueblo venezolano, y les ha ganado el amplio apoyo del pueblo. La cooperación amistosa entre nuestro partido y el PSUV sirve como piedra angular para promover el desarrollo continuo de la asociación estratégica integral entre los dos países. Especialmente frente al gran examen que nos da la pandemia, los dos partidos nos apoyamos y luchamos juntos contra la pandemia, evidenciando que somos verdaderos amigos que se ayudan en tiempos difíciles. Por influencia del coronavirus, los intercambios en persona entre los dos partidos han sido interrumpidos, sin embargo, organizamos muchos intercambios en línea. Por ejemplo, organizamos una videoconferencia sobre las experiencias en la lucha antiepidémica entre los dos partidos. También un seminario virtual para los cuadros del PSUV. Este año, con motivo del centenario de la fundación del partido, organizamos una serie de actividades multilaterales por la Internet. Y quisiéramos agradecer al vicepresidente Adán Chávez por participar en dos de estos eventos. Uno sobre las experiencias y prácticas del pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas en la nueva época en Zhejiang. Y otras sobre las prácticas de su pensamiento en Shanghái. El Partido Comunista de China presta suma atención al intercambio y cooperación con su partido y seguiremos apoyando firmemente a su partido en la lucha de justicia contra las intervenciones foráneas y en defensa de la independencia y soberanía. También seguiremos apoyando al pueblo venezolano a autoelegir su propio camino de desarrollo. Estamos dispuestos a fortalecer las cooperaciones en múltiples sectores. Tenemos varios aspectos, incluyendo en la lucha antiepidémica y podemos, vamos a aunar los esfuerzos para superar esta coyuntura difícil. Al mismo tiempo, podemos intensificar los intercambios acerca de experiencias en la administración del país con motivo de promover el desarrollo de nuestros partidos y el avance de los dos países en aras de beneficiar a ambos pueblos. En este video, vamos a la reunión de los Estados Unidos. y la Comunidad Mundial de la República de la República de la República. entre el Partido Comunista de China y los partidos políticos del mundo. Vamos a establecer salas de reunión en muchos países del mundo y los dirigentes de más de 500 partidos políticos y organizaciones políticas y más de 10.000 militantes de los partidos del mundo van a participar en esta cumbre por la Internet. Este evento será una cumbre histórica de escala nunca vista y con influencias sin precedentes. Su objetivo es intercambiar opiniones con los partidos políticos del mundo sobre la promoción del bienestar del pueblo, sobre el desarrollo pacífico y sobre la construcción conjunta del futuro para la humanidad. Quisiéramos promover el desarrollo pacífico del mundo e impulsar la construcción de una comunidad de destino para la humanidad a través de la cumbre. Damos la bienvenida a los dirigentes del PSUV a participar en la cumbre a través de la sala de reunión del PSUV y también esperamos que más militantes del PSUV puedan ver la transmisión en vivo de la cumbre por la Internet. Como ha mencionado usted, el Partido Comunista de China va a festejar su primer centenario de la fundación. De hecho, nuestro partido nació cuando China se sumió en un estado de disturbios internos e invasiones del exterior y creció en penalidades y reveses. En los pasados cien años, nuestro partido siempre toma la búsqueda de felicidad para el pueblo chino y la búsqueda de la revitalización para la nación china como nuestra aspiración fundacional y nuestra misión. Y venimos dirigiéndose al pueblo chino en luchas abduas. Hemos logrado fundar la República Popular China. Hemos abierto un camino de socialismo con peculiaridades chinas y hemos creado dos milagros, a saber, el acelerado desarrollo económico y la duradera estabilidad social. Especialmente desde el 18º Congreso del Comité Central del Partido, con el firme liderazgo del Comité Central, con el camarada Xi Jinping como su núcleo, las diversas causas del partido y del país han vivido transformaciones históricas y hemos cosechado éxitos históricos. Todo esto marca la entrada en la nueva época del socialismo con peculiaridades chinas. Hemos visto que el頁 Era un impacto producto deministrar la política de combativo y cumplieron más de la crisis. Finalizar la crisis devenu un crypto capital de cuestion, con la stairs de la crisis alone. Desde el año pasado hemos conseguido importantes logros en la lucha antiepidémica y comparándose con otras economías principales del mundo, China toma la delantera en conseguir la recuperación económica. Además ya abrazamos la victoria definitiva en la liberación de la pobreza y hemos cumplido la ardua tarea de erradicación de la pobreza extrema. Ya estamos en vísperas de la culminación de la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada y estamos preparados para avanzar hacia la construcción de un país socialista y moderna. La primera vicepresidenta también quisiera compartirle que actualmente en el partido estamos llevando al cabo el aprendizaje y educación sobre la historia del partido, cuyo objetivo es sacar sabiduría y fuerza de los gloriosos 100 años de lucha del partido y estimular a todo el partido y al pueblo de todas las etnias de China a iniciar la nueva marcha con toda confianza. A través del aprendizaje de la historia de 100 años de nuestro partido hemos podido sacar muchas inspiraciones. Y hemos podido resumir varias experiencias bastante importantes. Les quisiera compartir las siguientes cuatro experiencias. Primero, persistir en la dirección centralizada y unificada del partido es la garantía fundamental para el socialismo con peculiaridades chinas. Estamos en la dirección del partido. a todo trabajo. Salvaguardamos conscientemente la autoridad del Comité Central del Partido con el camarada Xi Jinping como su núcleo y la dirección unificada y centralizada del partido. También persistimos en las teorías científicas del partido. Con todo eso, hemos podido mantener la estabilidad política y garantizar que el país siempre avance hacia el rumbo socialista. Segundo, hay que persistir en el pensamiento de desarrollo centrado en el pueblo. El Partido Comunista de China insiste en que todo el trabajo se realice por el pueblo y se realice dependiéndose del pueblo, para garantizar que los beneficios del desarrollo y de la reforma beneficien a todo el pueblo. 三是,積極探索适合自身国情的发展道路. Tercero, explorar activamente un camino de desarrollo acorde con las propias realidades. Nuestro partido siempre persistimos en el desarrollo independiente, apoyándonos en nuestros propios esfuerzos. Resumimos las experiencias de la historia, aprendemos de las experiencias avanzadas de otros países y siempre tenemos en cuenta las propias realidades chinas. Y basándose en todo eso, promovemos las innovaciones teóricas y prácticas. Y hemos explorado un camino socialista con peculiaridades chinas. Cuatro, persistir en la autorevolución. Al mismo tiempo de promover las revoluciones sociales, nuestro partido siempre defiende con firmeza la verdad y corrige nuestros errores. Tenemos la valentía de hacer frente a los problemas, a superar las deficiencias. Como dice una metáfora, dejarnos sacar el veneno del brazo raspando el hueso. A través de eso podemos mantener una apujante vitalidad del partido. Justamente por esta razón, nuestro partido siempre puede encontrar un salida en situaciones peligrosas y regresar a la vía acertada después de cometer errores. Y nos hemos convertido en un país marxista que está en constante desarrollo y avance. En los pasados 100 años de lucha llena de penalidades, el Partido Comunista de China ha recibido la solidaridad y el apoyo de las fuerzas avanzadas del mundo, incluyendo la parte venezolana. Estamos dispuestos a fortalecer la cooperación y unidad con el PSUV para promover el desarrollo del socialismo en el mundo. Y formulamos votos porque el PSUV tenga mayores éxitos en la construcción de Venezuela y en la promoción del socialismo del siglo XXI en su país. Sí, sí. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, querida compañera Chen Bailey. Y siempre, como ya le mencioné, hemos recibido el abrazo solidario del Partido Comunista Chino y del gobierno. Ustedes han transitado un camino que nosotros quisiéramos, al llegar a nuestros primeros 100 años, decir, hemos logrado una revolución en nuestro país, una revolución con nuestras particularidades también, erradicar la pobreza, llegar a consolidar la unidad nacional de nuestra patria, y sobre todo que el mundo entienda que debe respetar la soberanía de un pueblo como el pueblo venezolano. Gracias. 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 A pesar de nosotros haber pagado el costo de 10 millones de vacunas. sincron. Vamos a pagar el costo de las vacunas y ahora las vacunas no llegan porque Estados Unidos presiona a las naciones del mundo para que no nos entreguen ese material. parking el estima con su dinero. En un gesto de la hipocresía absoluta ahora dice que autoriza Venezuela a realizar transacciones para la compra de vacunas y medicinas contra la pandemia. Autoriza Venezuela y al mismo tiempo amenaza a los países y a las empresas que si nos venden medicinas a nosotros van a ser sancionada por eso agradecemos profundamente la valiente posición de China del Partido Comunista Chin de su gobierno Y cada vez que Estados Unidos y el imperialismo amenaza al pueblo chino, a su gobierno, a su partido con sanciones, con algún tipo de medida económica embargo, nosotros desde aquí expresamos nuestra solidaridad con ustedes, con el pueblo y con el gobierno chino Somos un país pequeño pero tenemos muy claro que nuestro destino el destino de nuestra patria está ligado a la amistad que tenemos con el pueblo chino y con el gobierno chino Por eso manifestamos nuestro apoyo absoluto a las políticas de su gobierno de su país Al principio de un país dos sistemas y a la defensa que ha hecho China de su integridad territorial de su soberanía y de su independencia ante los ataques provenientes de otros países Tratando de utilizar Hong Kong como una fuente de desestabilización a la República Popular China Nuestra solidaridad con la posición asumida por ustedes de defensa de su propio sistema Y además rechazamos todos los intentos del gobierno norteamericano de reabrir una guerra fría con el gobierno de China Ustedes obviamente han hecho planes a mediano largo plazo y han venido cumpliendo el pie de la ley Por eso están en la construcción integral de una sociedad de una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos que es la lucha del socialismo de nuestro socialismo también Con la revisión constante Si han cometido errores los detectan ustedes y los resuelven ustedes Como usted dice 中共 también se han cometido errores Por eso nosotros nos alegramos Nos congratulamos junto a ustedes por este centenario del Partido Comunista Chino Y estaremos con toda seguridad El día 6 de julio En esa extraordinaria videoconferencia que ustedes organizan con más de 500 partidos del mundo Ahí estará la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela Debe ser un evento extraordinario Nos lo imaginamos así Lograr que más de 500 partidos políticos sentados como hermanos como amigos celebrando la fiesta de los 100 años del Partido Comunista Chino Eso difícilmente pueden organizar el imperio norteamericano o aquellos países de occidente que nos amenaza Ellos cuando se reúnen es para buscar hacerle daño a otros países Nosotros cuando nos reunimos es para sumar esfuerzo para construir un mundo en paz Por eso querida vice ministra le expresamos nuestra solidaridad desde aquí desde este pequeño país y este pequeño partido comparado con los casi 90 millones de militantes que tienen ustedes Y esperamos a pesar de la pandemia seguir consolidando esta amistad que nuestros jóvenes puedan apreciar la historia extraordinaria del Partido Comunista Chino y eso lo reciban como insumo para su formación Además quisiera enviarle un saludo de nuestro pueblo al Partido Comunista Chino no solo del partido sino de nuestro pueblo Nuestro presidente Nicolás Maduro está muy emocionado con el centenario de la fundación nosotros vamos a seguir trabajando y una de las comunidades y una de las comunidades del Partido Comunista Chino el Partido Comunista Chino y para ese extraordinario pueblo que le ha demostrado al mundo y le ha dado lecciones de dignidad al imperio cada vez que lo matan 尊敬 de la fundación Muchas gracias. Muchísimas gracias al primer vicepresidente Cabello por sus palabras calurosas y amistosas. El Partido Comunista de China también agradece al PSUV por la comprensión, el respeto y la solidaridad que siempre nos da y la defensa de los intereses núcleos de nuestro partido. En nuestros intercambios con su partido también hemos aprendido mucho de ustedes. Por ejemplo, aunque en situaciones muy difíciles pueden persistir en el desarrollo independiente, en el camino acorde con sus propias realidades y persiste en el socialismo con características propias. Ahora que China ha conseguido unos avances, tanto socialmente como económicamente, también recibimos cada día más presiones. Presiones de los países occidentales, especialmente de Estados Unidos, pero nuestro partido tenemos la convicción de seguir dirigiendo al pueblo chino en el desarrollo del socialismo y en la promoción de las reformas y construcciones del país. Seguiremos promoviendo la unidad con el PSUV y otras fuerzas progresistas del mundo para impulsar juntos la causa de la justicia. Yo veo que el primer vicepresidente hoy está muy energético, que está en buena salud. Nos alegra mucho que han recuperado totalmente del COVID-19. Sí, somos parte de las experiencias de la batalla contra el COVID-19, de la pandemia. Ya estamos muy bien de salud. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Ha sido un intercambio muy feliz, muy fructífero. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes también. Y estamos a la orden. Siempre, siempre como hermanos. Gracias. 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 Gracias.